Sub-Subpsycholes Ya está muy leído el Sanyo de... Esta pantallita Uy boludo ¿qué pasó ahí? Lo chipea, lo chipea ¡Ohhhh! Mote tu mote eso Busca la cachetada Oh, si un saltito por pasada El problema... ¡Uy! ¿Se la voltea o no se la voltea? ¡Uy! ¡Va a estar volteada, señores y señores! ¡Voy a estar volteada sin vaselina! El rincón del amor ¡Ay, ay, ay! El narrador contra Nani la Terrible ¡Pura pasada, eh! Está haciendo un testeo, bebé, de la Jalanca No, vamos a perder No entra el cambio, no entra el cambio, bro ¡Ay, ay, ay! Guillermo contra Ken Rojo Pasión ¡Ay, ay, ay! Ambos ahí, muy bien ahí la Nani Los lleva a la esquina Le desampo el suyo Riuke Nuevamente le cae por abajo a la narradora La narradora está ahí ¡Uy! Le pete un cachetadón Comienza a soñar ahí Riuke ¡Uy! ¡Qué pasó ahí! ¡Qué pasó ahí, señores y señores! Es un desperfecto técnico ¡Sí! ¡Saca el balón! ¡Saca esa reja, por favor! ¡No deja de ver bien! ¡Santa ahí qué! ¡Oh! Pero no se la comió Le hizo el cambio ahí Buena Flash Kit Va a buscarlo, pero no Ken dice Ven pa' acá, papi ¡Uy! ¡Uy! Ambos fallan Comienza a bolear ahí Ken ¡Uy! ¡Qué buena Flash Kit! Lo aleja Ken Ken está con set de sangre ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! Ahí le metió Todas las Koyamas En todo el cacharro En el cachete izquierdo ¡Prom! Van parejos Se ve este primer round, señores y señores Nannis al lado derecha Con su Ken El narrador al lado izquierdo Con Giller ¡Uy! Clásica Patadita ven pa' acá ¡Uy! 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 La Nannis está en problemas No le ligó a la Nannis afortunadamente ¡Oh! ¡No! Salió la Flash Kit ¡Uy! ¡Oh! No cayó Primera pelea Ahora quiero Iván Muy fácil Quiero Iván Quiero Iván Quiero Segunda pelea ¡Oh! Le chancan la cabeza Marcio me está de gala Con su verde Lo tiene arrinconado ahí Él sabe que tiene que bolear Pero Se ha venido solamente De nejito nomás Le quieren meter Toda la Toda la bota Pero no La Nannis dice Ven pa' acá papi ¡Uy! Te fue eso Un chorro que ha fallido ¡Uy! ¡Cayó! ¡Uy! ¡Uy! De la química Quiero hacer la infinita Para no le digo Primera pelea Para el narrador ¡Oh! Buena tijeretazo Un tijeretazo ahí ¡Oh! ¡Qué buen chorro! En todo el tomas ¡Cross! Pero la no se la cree ahí La narradora ¡Uy! ¿Va por infinita? ¡Aaah! ¡Oh diablo! La Kenny le dice Ven pa' acá mami Empata ¡Uno a uno! ¡No cero! ¡Uno a uno! ¡Vamos a hacer polo! ¡No! ¡Está borracho! ¡No! ¡Uno a uno! ¡Bestia! ¡Ahí! ¡Ve pa' vos! Disculpe Está borracho Está borracho La nanny ya dijo Esto va a quedar 2-0 esta partida Ya lo juró Ella ¡Uy! ¡Dije! ¡Uy! ¡La perfe! ¡La hice la infinita! ¡No cero! ¡No cero! ¡No cero! ¡Dale un trago! ¡Dale un trago! ¡Para que le libre! ¡Uy! ¡Lo va a chipear! ¡Uy! ¿No dijiste 2-0? ¡Yo! 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 ¡No me echaré la cara! ¡No me echaré la cara! ¡No! ¡No! ¡Ponte la marca! ¡No! ¡Feda mierda! ¡No! 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 otra vez ven para acá ven para acá tres veces ahora tú ven para acá la Nani está aplicando toda la furia a ver qué hará ahora la regaló ahí qué pasará? la voltea lo tiene Nani buena asegurada de la Nani con salto con puñete round 2 por el desempate la narradora lo lleva a la esquina bien llevó esa tijera no sé cómo le mete su Chorriuken ahí ese es el Chorriuken de Bison su Psycho ya está muy leída esa esa pantalita Uy, que pasó ahí? lo chipea lo chipea 2 a 1 yo estaba muerto en Mongolia yo estaba muerto en Mongolia dedicado a Gotesu Uy, Gotesu acaba de darle un like a esta partida jajaja pero Gotesu del Cerro San Cosme jajaja se está esperando una cámara ahí y eso me quedaron no, no, lo vas a poner así a ver vamos a hacer un poco de vandalismo vamos a hacer un poco de vandalismo ahí de parte de la Nani ya se la conoce arrinconado el narrador busca la cachetada ojo ojo un saltito con pasada se la voltea no se la voltea ooooo la voltea señores es a voltear sin vaselina ay 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 buena flash kick ahí le revientan el hígado buena flash kick ahí ay 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 y era para que la continúe uy 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 la cuplex cachetada ay 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 le dieron el hígado izquierdo vamos como va mercador 2 a 2 2 a 2 de victoria a ver a ver quién se la lleva a ver quién se la lleva concentrado a los jugadores le mete un collamazo ahí ay 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 no salga esa ay 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 hay que ir acá que comienza a volar cambia de táctica busca la distancia de cuadra uy se acercó mal uy 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 está para cualquiera está para cualquiera está para cualquiera quédense la nada uy ya se puso en 4 ooooo cuando la nani se arracha ya culete ya está la nani está en match point ah ay 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 un lujo oh que buen serriote por parte de la nani está ahí ay ay suavecito nomás la manda asustadita oh que fue eso la quema con todo la cheta oh uuuy uuuy está en problemas Ken sin embargo Guillermo está uy 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 oh cayó 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 ooooh ooooh Acá al mirarle Confiando Ahora quiero Iván, muy fácil Quiero Iván, Iván, quiero ¿Oh Iván? Iván, Iván, Iván Yo, yo te gané, yo te gané, yo te gané, yo te gané Ahora vas a saber a quien te enfrentas Oye, mongol Ahí está Waaaaaaaaa No, 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 no Ponte la margen, fea mierda CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina